Música Hola amigos youtubers, los saluda su amigo Windows Phone Tech y en esta ocasión les traigo un revisado de la tienda de Windows Marketplace muy bien, como ven el tiles es así, en la lista nos aparece así, Marketplace, una bolsita muy bien, al momento de entrar nosotros podemos crear una cuenta o simplemente con la cuenta de Windows ID, o sea de nuestro correo, aquí nos aparecerá las opciones que nos da, las aplicaciones por defecto de Nokia, si queremos buscar, no sé, aplicaciones de productividad aquí es, aquí nos muestra música, podemos buscar aplicaciones de salud, viajes, noticias, redes sociales, muy bien regresemos al primer menú y nos aparecerá otra opción que dice juegos, muy bien, si nosotros desplegamos hacia el lado derecho iremos viendo las categorías y como ven, creo que tiene 18 mil aplicaciones, si no mal me equivoco, no está tan completa como iOS o Android, pero tiene las principales como Whatsapp, Facebook, algunos juegos importantes como New for Speed, Angry Birds, podemos sincronizar a nuestra cuenta de Xbox Live la verdad, es una tienda que está en sus inicios, pero de aquí en un año, démosle también tiempo, porque es una plataforma que apenas no tiene ni dos años que acaba de salir démosle tiempo para que los creadores inviertan en esta tienda y confíen en lo que es el sistema operativo Windows Phone, espero que les haya gustado y suscríbanse a mi canal, hasta luego